¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estoy aquí, que acabo de abrir la recompensa gratis, ¿vale? Esta temporada, esta temporada, me lo voy a tomar con más calma y no voy a grabarlo así muy seguido o tal, no voy a subir las flechitas, no voy a subir la química, vamos a cambiar esa dinámica. Tengo que deciros que he vendido a Hallam, creo recordar, he vendido a Hallam y otro más, creo que otro más, no me acuerdo, es que fue hace un par de días. He vendido, oferta por Odriozola rechazada, ¿vale? Le hice una contraoferta, no tal, porque realmente de lateral derecho no tengo sustituto de Martin, así que puedo poner cambiando a Armer y tal, pero no estoy del todo convencido. He subido canteranos, pero los he puesto a la venta y nada, esto es poco. Vamos a darle a continuar, tenemos partido contra el Granada, vamos a jugar con todo, ya veis que esta es la disposición de este año, puedo meter a Odental y me terminaré metiendo a Odental en muchos partidos. Y el Aver también va a terminar jugando, lateral izquierdo, pero bueno, nadie le va a quitar el puesto a Rafa Martínez. Y nada, yo creo que tengo un equipo bastante majete, yo creo que Díaz en breve va a ser sustituido por una Iolmo, aunque yo creo que me decantaré más por quitar a Borja Barrenetzea, que siempre se queja, siempre tiene poca química, etc. Después, haré fuera de cámaras lo de... voy a renovar a todos, ¿vale? Para que tengan ya 4 o 5 años todos, ya me quito eso, o algo así, haré algo así, ¿vale? También Gracia, que no sé si Gracia no le he probado, a ver si puede jugar de lateral, no puede jugar de lateral... A ver, por poder puede, pero no va a estar cómodo de lateral. A Martínez, pues te voy a poner el 15, a Holland le vamos a dar el 10, a quien le damos el 7, vamos a quitarle... No, el 2 no se lo voy a quitar, a Armer, Rafa Martínez, el 22, a Rubio le vamos a dar el 7, ¿vale? No, el 11, vamos a darle el 11 a Rubio, Unai, Olmo, Morey, Moreno, Odental... Pues Odental, te vas a llevar el 7, me caes bien y te vas a llevar el 7. No, David Martínez... bueno, ya está. Ah, sí, enviar. Esos son los cambios de numeritos de esta temporada. Vale, deberíamos ser muy superiores, etcétera, etcétera, etcétera. A ver si Rafa Martínez o Villarejo llegan al 100 o al 99, sería brutal ya tener esos jugadores al máximo. Creo que es el máximo, creo que no se puede superar. Debería no poder superarse el 100. Sé que hay un bug, etcétera, etcétera. Bueno, hay aplicaciones que puedes modificar esto, pero bueno, no me gusta ir por ahí. Oye, 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 quien llega por detrás, Omarcito para meter gol. Omarcito va a ser el nuevo Asensio. Asensio vendido, Haaland vendido. Me he hecho una buena limpieza, ya veréis el segundo equipo creo que tiene 10 o 15 jugadores, no más. Omar, Van de Beek. De jugadores reales yo creo que solo me queda Van de Beek. Rubio, gol. Jugadores reales que no sean canteranos, creo que solo me queda Van de Beek. Brutal, ¿eh? Porque ni Borja va a arreglar. Bueno, me queda Fabián Ruiz y Luka Zidane. Pero bueno, Luka Zidane. Intenté fichar a Donnarumma, por cierto. Intenté fichar a Donnarumma para que fuese mi suplente de oro. Le estaba ofreciendo yo más pasta que el otro equipo. Me decía a mí, no, es un hueco que no podemos dejar solo. Patatín, patatán. Al final lo vendieron a Donnarumma. El Dormund. Me fastidié muchísimo. Estaba en el Dormund, no estaba en el Milan. Oye, ¿qué me decís de ese 3-0? Así por la cara. No he programado por medio. Pero bueno, esta temporada ya he ganado el título. Ya he conseguido la Copa, la Liga. Me falta la Champions, pero bueno. Sin presiones. Voy a jugar con los canteranos, con lo que tenemos. Y ya os digo, no quiero hacer trampas de subirle viendo vídeos o tal. A lo mejor con impulso sí. Si veo que está muy bajo, patatín, patatán. Los entrenamientos voy a cambiarlo para que suba la química también con eso. Porque al final tengo todos los huecos ocupados. Y no voy a tener necesidad de. Así que, perfecto. 4-0 al descanso. Bastante bien, ¿no? Yo creo que bastante guay. Cambios y todo esto. También nada de ver vídeos. En principio, esa es mi intención. No hacer trampas en ese punto. Holland. A ver, Martínez. Van de Beek. Omar. Hoy fallo de tal. Y golcito de Holland. 5-0. 5-0, eh. Al Granadita. Pobrecito. A ver. Este año jugaremos Supercopa. De Europa, supongo. Y Supercopa de España. Porque hemos ganado la Copa y la Liga, pero no sé que... Bueno, sí, claro. Que ahora en este juego también está lo de la fase esa que se juega fuera de España, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo varios jugadores con 10. No sé a quién le darán el MVP. Supongo que Omar, a lo mejor, por meter doblete. No sé si Holland metió doblete. O triplete de Omar. Triplete de Omar. Triplete de Omar. Tripletito. 6-0. Tripletito. No, pues Holland no había metido 4. 4 goles metió Omar. El Lugo. Las Palmas. Estoy ahí pensando si hacer una pequeña serie con un tema ahí potente. Puede ser un buen vídeo, pero un buena tal, pero no sé yo al final qué quedará. Vale, vamos a continuar, estamos en pretemporada, tampoco me voy a liar mucho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos aquí? Campillo lesionado. Vitinho. Vitinho este es uno de los que subí, pero al final no tiene suficiente potencial. Se lo vamos a dar a la vez. Perfecto. Y Vitinho, por Rafa Martínez. ¿Cuánto hemos... 237 millones. Dame 300 y es tuyo. Dame 300 y es tuyo. No, no va a ser suyo nunca, ¿sabes? Pero nunca. Perfecto. Entrenamiento. Vale, no voy a gastar las moneditas ahora. No veis, no tengo nunca táctico. Vamos a subir un poquito... A ver, de portería igual quito uno y meto el táctico ahí. Porque de portería... Se va, ¿vale? De portería ya tengo a Villarejo al máximo. Tampoco me va a influir mucho. Y a lo mejor no quitar el físico. Quitar a lo mejor un poco... No sé, repartir eso. Han modificado por Omar 147 millones. Dame 200 y es tuyo, Real Madrid. No va a ser suyo, pero... Contraoferta. 200 millones. Es que... Venga, hombre. 50 millones más, dame. Vale. Continuar. Ah, bueno. Igual podría entrenar ya. No lo sé. A ver, ¿qué más? Oferta de traspasos retirada. Campillo lesionado contra el Leicester. Vale. Esto es lo que os decía. Vamos a quitar portería. Vamos a meter táctico. Y el técnico. Y el técnico que me da. Salud y técnico. Va. El técnico me da un poquito igual. Y... Y... ¿Qué quito? Entrenamiento básico no puedo. Quito un poco el defendiendo. Y pongo el táctico. Es que el técnico, dos de salud y técnico. No aporta mucho. Vamos a poner que suba la química. Bien. Defendiendo el portería menos. Y ya está. ¿Vale? Defendiendo yo creo que tenemos buena defensa. El ofensivo siempre hay que meter goles. Y es lo que más jugadores tengo ahí. Ángel Marín. Vale. Alessandre... Alessandre Valle. Me gustaría que subieses. Vale. Me gustaría que subiesen todos. ¿Cuáles están estancados? Villarejo no está estancado. Va subiendo poquito a poco. Pero va subiendo. Fabián Ruiz está estancado. Odriozola, Luka, Zidane, Barrenetzea, Díaz y Omar. Omar ya se ha estancado en 93. Pues nada. Chicos. Pues nada. 34 jugadores tengo. 34 de 44. Bastante cambio en este punto. Es un amistoso. Vamos a darle a Juventud. Yo creo que no va a salir nadie más. No sale nadie más. Vamos a darle a Continuar. Y... Y... Ah, que Campillo no puede. Pues nada. Abrimos a los jugadores. Metemos a Odental. Aquí. Prefiero Odental... Joder, que manía. Prefiero Odental que... Fabián Ruiz, en verdad. Y fijaros que suplentes, eh. Fijaros que suplente. Tengo un suplente de 94. Que podría hacer esto. En verdad. Y jugar a pierna cambiada. Pero bueno. ¿Quién me estoy quitando? Pues vamos a meter a... A Marín. Venga. Vamos a jugar con... Arme la pierna cambiada. Este, pues... Te vas a llevar el 17, por ejemplo. Pum, pum, pum. Venga. Último partido. Y terminamos por hoy. ¿Vale? Vamos a quitar la musiquita. Y ya está, chicos. Tagliáfico. Aquí lo tienen. Estos... Contra estos me enfrenté, yo creo, en la temporada pasada. En Europa, ¿no? Yo creo que sí. No fueron los que me funaron, pero... Ojito. A ver, Pérez, Pérez, Pérez. Nada. Buen corte. Buen corte. Pues bastante bien, ¿eh? 6-0 al Granada. Bastante bien. A ver, con... Contra estos. Igual debería poner a Van de Beek en el centro. Pero bueno, vamos a dejar a... A este. A ver, Odental se hace el aclarado del solo. Se la tira. Y vaya golazo de Odental. Vaya golazo de Odental, amigos míos. Vaya golazete. Vaya golazete. Ya os lo digo. Vaya golazo. Tum, turun, tum, tum. Odental, Odental. Martínez. Sigue subiendo Martínez. Armeres. Que vaya bigallones, Armeres, tío. Borja Barrenetzea. A ver, a ver. Y me mete gol. Gray. Gray. No me fastidies, amigo. Vamos, equipo. No sé cómo... Van de Beek. A ver, Armer, la puedes centrar. La centra para Holland. Holland se la quiere tirar. Pero nada. Vamos a darle un momento a táctica. Por ver cómo está... No he visto quién lanza las faltas. Quién tira los corners. Odental. A ver. Van de Beek. Y Van de Beek. Odental, capitán. No. Que sea Villarejo. Es el mejor de tal. Y que siga tirando Martínez. El señorito Martínez que siga tirando los corners. El Madrid va ganando el Sporting de Lisboa. El Barcelona no puede contra el Liverpool. No sé quién ganó al final la Champions. No me... No me... No lo recuerdo. Creo que el Liverpool. Pero no estoy seguro. Martínez, Martínez, Martínez. Nada. Eso termina. A ver. Me gustaría ganar la Champions. No lo voy a negar. Y Goyomar. Con el equipo que tengo debería ganar la Champions. Perfectamente. Debería ganar todos los partidos. Con el equipo que tengo. A lo mejor el del Barça. O el Real Madrid que también tienen bastantes subiditos. Vale. Pero el resto debería ganarlo yo todo. Yo todo. Ni Valencia. Ni Athletic de Bilbao. Ni nada. Pero bueno. También es cierto lo de la química y todo esto. Que este año no voy a jugar dopado. Vale. No me voy a rayar con eso. Y... Y listo. Vamos equipo. Vamos equipo. Tienen a Karius de suplente. A Karius. Ese es el portero que se la lío el... El Sergio Ramos en la final de la Champions, ¿no? Que luego después de ese partido... Lo mandaron a Turquía. Lo quieren ceder. Bah. Pobre... Pobre chaval. La verdad. A ver... Omarcito. Es que Omar de segunda... De segundo delantero por detrás de los dos principales. Ojito, ¿eh? Ojito. Porque va a hacer de Asensio. A lo mejor no da muchas asistencias. Pero... Meter... Va a meter unos cuantos. Como Asensio, tío. Omarcito fue pichichi el año pasado. Este año no va a perder el olfato del gol. Y mirad. Mirad. Como entra por el centro. Claro. Se quedan con Rubio. Se quedan con Holland. Y llega Omar por detrás. Y llega y te mete dos goles. Así de buenas a primeras. Tres goles, perdón. Que me confundo. En estos partidos no estoy haciendo ni cambios. No voy a rayarme. No he visto el vídeo del entrenamiento. Fallo mío. Fallo mío porque tienen que seguir creciendo. Y ahí sí que les hubiese dado moneditas y tal. Vale. Después de esto creo que lo voy a hacer. Dani Parejo está aquí, ¿eh? Dani Parejo. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Dale ahí. Borja Barrenetzea. Encuentra fácil. Ahí. ¿Otro para Omar? ¿Otro para Omar? Uf. Pero lo para el portero, ¿eh? Otro para Omar era. Rafa Martínez. A ver los corners. Que tenemos buenos delanteros. Uh. Al menos logramos rematar. Eso me gusta. Ahí está. Venga, termina el partido. Ya veis que no entretengo. Que no hago cambios. Vale. Me da un poquito más igual. Está, por ejemplo, dentro de él está cansado. Debería cambiarlo. Pero como estos partidos tampoco cuentan para la motivación de los jugadores. Me da un poquito más igual. Vale. Voy a hacer un momento lo de los entrenamientos que os decía Omar, como no. MVP. A ver. Voy a hacer un momento lo de los entrenamientos. Que eso sí que me interesa. Vamos a ver vídeo. Para un segundo. Vale. Ya está visto el vídeo. Así que. Perfecto. Vamos a continuar. Mar Van Aken. Sube ahí. Que tenía un grandísimo potencial. Vamos a darle moneditas. Vale. Que tengo ahí moneditas. Y a ver. No creo que suba nadie más. Realmente con lo que tengo. Voy a tratar de ir sacando algún canterano más. Que me interesa. De las posiciones. Que si lateral derecho. Que si medio centro. Porque no terminan de fluir los que están. Defensa tengo de sobra. De centrales. Laterales izquierdos. Y demás. Y lo que os digo. No me quiero rayar en ese punto. No sé cuántas semanas le queda a esto. Para que salgan nuevos. Próximo el 10 de agosto. El próximo el 10 de agosto. Vale. Aún quedan 10 días. No nos vamos a rayar. Y creo que este año sí que quiero hacer más rotaciones. Más tal. Para que la química también esté en todo el equipo bien. El Bayern quiere a Pogba. Ya no me interesa Pogba. Está en el Chelsea. No me interesa. De hecho lo vamos a quitar. Un momento. Eliminar de la cartera. Ya tiene sus añitos. 31 añitos. Ojito. Lo que os decía. Tengo 25 en la primera. Y 9. Perdón. 9 en la segunda. Moe Busquets parece que promete del lateral ofensivo derecho. Tiene que cumplirse. Y a ver. Bergantinos. Tengo ahí muchos. De delanteros también voy sobrado. Marbanaken. Walcott. Morata. Tengo ahí. Y después ya veis. A Moreno. Y a Martínez. También. Media del equipo. Ya veis que es súper baja de edad. Tengo algunos que sí. Que tienen más años de... El más alto creo que es 27 o 28 años. 28 años a Odriozola. Que a Odriozola le quedan dos telediarios. Yo creo que me hacen otra oferta por él. Y lo vendo. Pongo armor de lateral derecho. De suplente. Y ya está. ¿Sabes? Me da igual. No vamos a jugar. No vamos a jugar el siguiente partido. Ya lo dejo aquí preparado para el siguiente vídeo. Y nada chicos. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y en base a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.